¡Suscríbete al canal! Un compañero que la mayoría de ellos en este caso en el banquillo eran juveniles y yo que no he vivido nada de esto, era un momento que lo hemos estado hablando, estábamos con los pelos de punta de lo bonito que estábamos viviendo, fútbol, la afición pasándoselo bien, dos aficiones hermanadas, dos grupos de ultra hermanados y que pase una cosa de esta pues ya nos enteráramos bien porque al final vamos a hablar aquí y se nos va a ir la lengua de alguna forma y no sabemos realmente lo que ha pasado, pero la verdad que es un poco lamentable cuando podría haber sido una fiesta del fútbol que realmente es lo que todo aficionado le gusta vivir. En lo futbolístico el equipo ha vuelto a quedar invisto, no habéis conseguido ganar pero sí que habéis empatado contra un gran equipo como el Sevilla Atlético, tres partidos ante tres equipos de primera RFF y no habéis perdido ninguno y incluso habéis terminado otra vez con siete canteranos y habéis conseguido empatarle al Sevilla Atlético. Sí, la verdad que bueno, las sensaciones del equipo están siendo magníficas no solo desde los partidos sino desde el primer día de entreno y creo que se está viendo un poco reflejado en los tres partidos de pretemporada que aunque el equipo pues bueno, poco a poco estamos cogiendo la forma y afianzándonos y como tú has dicho que hemos terminado el partido con bastante juvenil en el campo, hemos tirado de orgullo y lo hemos sacado adelante, pero ya te digo que estos son al final partidos de preparación y lo importante pues llegará el día 5 de septiembre, mientras tanto pues intentaremos seguir cogiendo buenas sensaciones y al igual que estamos haciendo durante estos partidos pues trabajar en lo que el míster quiere y asentar bien las bases y bueno ya te digo, si son con victoria creo que se trabaja mejor todavía. Personalmente, ¿cómo te veo? Ya has terminado con el brazo alete de capitán que te veo, como digo antes, con siete canteranos, tú el más veterano de esos canteranos, has terminado con el brazo alete ¿Y cómo te ves personalmente en lo físico, en lo táctico? Bueno, pues la verdad que he empezado muy, como ya lo dije el primer día, la primera entrevista, que con muchísima ilusión y bueno, espero que se vea reflejada en el campo, que es esa ilusión que tengo y ya te digo, hemos al final pues con chavales y me incumbo a mí mismo que no jugaba en ningún lado, pues nos enfrentamos a todo un Sevilla Atlético y con un hombre en contra nos sacamos garra y orgullo y peleando pues sacamos el partido adelante y en lo personal pues ya te he dicho que con muchísima ilusión y mucho trabajo y los demás pues seguro que vienen, ¿no? Creo que tenemos buenas cosas en el equipo y esperemos que luchando y peleando pues sigan saliendo las cosas bien